Es así, ahí está arriba. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Somos San Bernardinos de corazón, queremos lo mejor para la comunidad y lo estamos logrando. Raúl ha hecho serio esfuerzo por ganarse muchos proyectos, ha traído mucha inversión al barrio. El barrio tiene que saberlo. Raúl Moreno no es un dirigente común y corriente, es bacán. Esta es una sede que se logra con financiamiento del gobierno, de nuestro gobierno presidente Piñera, a través del Servio y con también aporte municipal, así que estamos muy contentos por el logro de esta Junta de Vecinos. Como dijo la alcaldesa, es un sueño hecho realidad y doy gracias a Dios porque la comunidad nos ayuda, cree en los sueños que yo tengo. Salió todo lindo, me gustó, vamos a tener altos talleres y el apoyo de la municipalidad, igual que fue una alcaldesa, todo.